¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de sabor a canela. Los ingredientes que vamos a necesitar son Dos tazas más un cuarto de taza de harina de trigo todo uso Media taza de azúcar pulverizada o azúcar glass Una taza de manteca vegetal a temperatura ambiente Media taza de azúcar blanca normal Una cucharada de vainilla, esta puede ser en pasta, extracto o esencia Una cucharada de canela en polvo Dos cucharadas de leche y un huevo grande Vamos a empezar añadiendo la harina a un bowl Después vamos a añadir el azúcar pulverizada o también conocida como azúcar glass Y vamos a mezclar un poquito Ahora añadiremos el azúcar blanca Y mezclamos otra vez Ahora añadiremos la manteca vegetal Recuerda, esta tiene que estar a temperatura ambiente Usando guantes o con estas manos muy limpias Vamos a empezar a mezclar todo muy bien No olvides darle like y suscribirte a mi canal Ahora como pueden ver, los ingredientes están perfectamente combinados Ahora vamos a añadir la canela Y la vainilla también Y seguimos mezclando Ahora vamos a añadir el huevo Vamos a seguir mezclando hasta que todos los ingredientes estén perfectamente combinados Ahora es tiempo de añadir las dos cucharadas de leche Vamos a mezclar hasta que la leche logre integrarse completamente a la masa Puede que sientas que la masa para galletas está demasiado suave Pero no te preocupes, eso es porque la masa está hecha de manteca vegetal Solo necesita refrigerarla unos minutos para que ya no esté tan suave En este momento nuestra masa está perfecta Pero claro, sí necesita refrigerar Vamos a colocar nuestra masa para galletas en un bowl Y la vamos a cubrir con plástico Vamos a llevarla al refrigerador durante 20 minutos O al congelador durante 10 minutos Después de ese tiempo nuestra masa va a estar más firme y lista para estirar En una superficie muy limpia vamos a espolvorear una poca de harina Esto lo hacemos para que nuestra masa no se nos pegue a la superficie Vamos a añadir una poca de harina por encima de la masa Para que no se vaya a pegar al rodillo Y comenzamos a estirar Vamos a estirar la masa hasta que el grosor sea aproximadamente de un centímetro Nuestra masa para galletas ya está completamente estirada Ahora sí vamos a cortar las galletas Esto puedes hacerlo con una tapa o con un cortador de galletas Puedes hacer las figuras que tú quieras Vamos a retirar la masa que sobra Haz lo mismo con el resto de la masa Pon las galletas en una bandeja para horno con papel para hornear Hornea a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados De 17 a 19 minutos En un pequeño bowl vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar y un poco de canela Esto va a ser para cubrir nuestras galletas Nuestras galletas ya están listas Vamos a colocarlas sobre un plato Y antes de que se enfríen Vamos a cubrirlas con el azúcar que acabamos de preparar Es muy importante que las galletas aún estén calientes Para que así el azúcar se adhiera a las galletas Sigue haciendo lo mismo hasta que termines con todas las galletas Espero y te haya gustado este video No olvides darle like y suscribirte a mi canal No olvides darle like y suscribirte a mi canal